sin sonar arrogante ni orgulloso yo creo que lo que voy a compartir viene de Dios y no puedo pensar en una canción más apropiada para empezar la clase cuando dice clamé me oíste me viniste a rescatar y la conversión de todos nosotros empezó con nosotros diciéndole a Dios cámbiame rescatame ayúdame y la conversión que vamos a hablar hoy es exactamente lo mismo que estoy muy agradecido de que están aquí hoy mi esposa y yo los extrañamos un montón estábamos visitando la nuestra iglesia hermana en Monterrey y déjenme les digo que fue una gran bendición ir a ver la iglesia ya conocer estos increíbles hermanos poder ver diferentes ministerios me tocó mucho el corazón cuando estábamos el jueves miércoles y jueves dando una clase y ver hermanos o hermanas que en algunas ocasiones toman hasta tres camiones para regresar a su casa en la noche a las 10, 10 y media de la noche y el celo y la convicción es yo voy a ir no me voy a perder la iglesia no me voy a perder la oportunidad de estar ahí dije wow ya se me había olvidado eso fue un regalo de Dios ver el celo de ellos ver a los líderes ver a los hermanos es una iglesia muy bonita solo tengo una cosa contra Monterrey y me están viendo algunos me dijeron que algunos de Monterrey nos ven wow este comen mucha carne y todos me querían a llevar comer carne y el problema es que estaba muy buena las 20 libras que había perdido creo que recuperé como unas 5 este fácil así que ya no he perdido 20 he perdido 15 pero una bendición de este muchas gracias muchas gracias hermanos a los líderes por encargarse de la iglesia en la semana gracias a ustedes muchas gracias a Julio Tere le das las gracias a tu esposo por encargarse de la clase hizo un gran trabajo este y solo tengo un anuncio para agosto 18 estamos organizando un evento para solteros el día se llama vive y yo quiero invitar a toda la iglesia toda la iglesia está invitada a venir y ayudarnos a apoyar al ministerio de solteros la idea es que como iglesia invitemos solteros todos los solteros hermanos que tú conoces solteras que conoces invítalos para el sábado agosto 18 el día es se llama vive empezamos a las 6 de la tarde como iglesia le vamos a tocar algunos hombres hombros y hombres también para que nos ayuden a organizar el evento y la idea es ir por toda nuestra colonia nuestro barrio e ir a buscar solteros hombres y mujeres para estudiar la biblia presentarles lo que hacemos hablar de nuestro dios de nuestra esperanza y hacemos eso creo yo porque estamos en esta serie todavía en el sin terminar estamos hablando del libro de hechos estamos hablando y creo yo que el libro de hechos como no tiene un final pero continúa escribiéndose es el hechos del espíritu santo se llama el libro y donde lo que hemos visto hasta hoy no hoy vamos a leer el capítulo 10 pero en los capítulos anteriores hemos visto como los discípulos estaban muy unidos y la oración era vital sea mira si tú quieres una vida con poder necesitas oración que dime que tanto horas y te diré quién eres que dime que tanto tiempo pasas pidiéndole a dios y buscando a dios y te voy a decir exactamente qué tipo de cristiano eres va conectado veíamos también que predicaban con valor estaban más comprometidos más enfocados en la necesidad de la gente que en su propio bienestar porque había una pasión por lo que dios había hecho en sus vidas esta parte del 3 enfrentaban sus retos con fe que nadie nos dijo que cuando nos convirtiéramos iba a ser un día de campo tal vez lo pensamos pero nadie nos dijo y resulta que cuando nos convertimos hay muchos retos muchas situaciones que enfrentar pero ellos lo hacían con fe sabiendo que ahora ya no estaban solos pero contaban con la presencia de dios y del espíritu santo hablamos del primer mártir mártir les decía yo hace un par de semanas no significa el que muere mártir es el que da las noticias y si esteban murió como mártir es que primero vivió como mártir dando las noticias de jesús hablamos de cristianismo no era una ideología no sólo es una manera de pensar pero es un cambio de vida no se trata de lo que tú crees o lo que tú piensas es la manera como dios quiere que nosotros vivamos veíamos que el libro de hechos hace una invitación abierta a cualquier persona hasta ese momento sólo se habían convertido judíos hasta ese momento la salvación era exclusiva de judíos pero hoy vamos a ver cómo se abre la puerta para todos los demás y es una invitación para toda la gente que venga te han invitado a alguna fiesta que la que ha sido súper animado que te han invitado unos 15 años o una boda o una fachanga y dices guau qué suave se siente ahora ha habido alguna fiesta a la que querías ir y no te invitaron tal vez mi comadre hizo algo y no me invitó mi amiga mi vecina mi hermana no me cómo se siente cuando según tú tú eres lo más importante y no te invitan mal pero también ha pasado que a veces nos invitan a fiestas y vamos y estamos con la actitud de no me gusta esta fiesta no disfruto esta fiesta y sin embargo jesús está abriendo la palabra y la la iglesia ahora para decir esto es una invitación abierta increíble y tal vez mientras muchos son invitados y están ahí en la fiesta como no me gusta esta fiesta hay muchos allá afuera que quisieran estar en parte de la fiesta vemos que el libro de hechos habló de que la barrera fue rota ya hasta este capítulo no había ninguna conversión de un no a judío solo judíos hoy vamos a ver cómo se convierten los primeros gentiles como les llaman ellos y atumba la barrera porque había separación entre los judíos por un lado los samaritanos por otro lado los romanos por otro lado los griegos por otro lado las mujeres por otro lado pero ahora dios nos llama a todos a la misma fe a la misma esperanza y no importa si eres hombre si eres mujer si eres chaparrito si eres alto si eres moreno si eres rubio la barrera fue rota y todos fuimos puestos en el mismo lugar por eso nos sentamos así por eso nos sentamos juntos revueltitos no ponemos a los de un color en un lado a los de todos juntos la barrera fue rota por jesús yo creo que la iglesia es la esperanza del mundo tú y yo hermanos fuimos puestos y llamados a representar a jesús no sé si has pensado en eso wow wow estás llamado a representar a jesús te has pensado en la magnitud de eso has puesto en tu cabecita soy llamado llamada a representar a jesús no al presidente no al gobernador pero a dios wow eso es somos llamados a iluminar el camino de los que no conocen a dios imagina eso mi pregunta es qué tipo de mensaje comunicamos qué tipo de representantes somos qué tipo de iluminación damos a la gente escuché una historia en esta historia un hombre se mueve a una ciudad nueva acaba de llegar de su ciudad se movió a otra ciudad y tú sabes a veces que te mueves hasta con la ropa sucia no el hombre llevaba toda su ropa sucia y empezó a manejar por la ciudad y al pasar por un lugar vio un letrero bien grande todavía en el suelo un letrero grande y el letrero decía lavandería china y el hombre y el hombre pensó ok yo he escuchado que ellos son muy buenos para lavar ropa se estacionó bajo sus tres o cuatro canastos de ropa llegó al frente y dijo aquí estoy les puso los canastos de ropa sucia en frente el dueño de la tienda que no era chino le pregunta perdón qué es eso y esto qué el hombre le dice no pues estoy aquí para que me lave mi ropa yo he escuchado que las lavanderías chinas son muy buenas para lavar ropa no 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 aquí no es una lavandería china nosotros hacemos rótulos para negocios y el letrero que usted vio afuera es para una lavandería china pero nosotros hicimos el rótulo y lo tenemos que mandar a la lavandería china está en el lugar equivocado cuando escuché esta historia y la leí en el artículo pensé esta historia se parece mucho a la iglesia muchas iglesias en el letrero allá afuera dice iglesia fulana iglesia sutana iglesia mangana y cuando la gente llega buscando una iglesia se encuentra con que es todo menos iglesia se encuentra que la gente no hace lo que dice el letrero afuera fuimos llamados a representar al hijo de dios y hemos puesto un letrero allá afuera que dice iglesia de cristo el faro y yo me pregunto si cuando alguien llega a tu casa o aquí al edificio encuentra una iglesia de cristo el faro no representamos a veces lo que decimos que somos mucha gente no vive el estándar del letrero que está puesto en su casa o en su frente discípulo de jesús de veras capítulo 10 contesta una pregunta muy importante quienes deberían asistir a la iglesia para quien fue creada la iglesia para quien fue hecha la iglesia para quien jesús dio su vida para los pecadores para todos algún no pecador en la casa si hay un no pecador tal vez el y yo deberíamos cambiar de lugar porque yo soy pecador pero esto dice que para todos solo hay una respuesta para todos de una nacionalidad o de otra de un color o de otro pero la respuesta es solo una para todos pero honestamente honestamente mi historia en hechos 10 habla de una conversión pero cuando leía la historia bien me di cuenta que no es una conversión la que hace falta son dos conversiones las que hacen falta y realmente hay dos conversiones ocurriendo en este capítulo una la de cornelio el hombre rico importante poderoso que buscaba de dios necesitaba convertirse y necesitaba convertirse en un hijo de dios la otra conversión que hay aquí es la de pedro un apóstol que anduvo con jesús un hijo de dios el primer líder de la iglesia él también necesitaba convertirse y necesitaba convertirse a la gracia la compasión y el amor de jesús por la gente porque todavía no lo tenía bien agarrado muchos de nosotros aquí necesitamos recomprometernos y reconvertirnos a la gracia al amor y a la compasión de jesús por la gente hay dos conversiones que necesitan ocurrir la gente que no conoce a dios pero la gente que conoce a dios hay dos conversiones que necesitan pasar y que vamos a ver en esta historia y muchos aquí necesitamos convertirnos como pedro se convirtió pedro en este momento pedro era un hombre con amor con condicional con muchos prejuicios con mucha división en su corazón con mucho separatismo en su corazón que necesitaba ser reconvertido hay muchos cornelios pero también habemos muchos pedros y dos conversiones son necesarias vamos a la biblia en hechos 10 capítulo 10 versículo 1 por favor toma notas repasa la clase pero dicen en el versículo 1 en cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado cornelio quien era un capitán del regimiento italiano era un hombre devoto temeroso de dios igual que todos los de su casa cuando el hombre empieza a ser espiritual las estadísticas dicen que en el 80% la familia se convierte cuando la mujer es la espiritual tal vez el 40% de las oportunidades la familia se convierte el rol del hombre espiritualmente hermanos dice igual que todos los de su casa daba generosamente a los pobres y oraba a dios con frecuencia varias cosas de este hombre primero era un soldado dice que era un centurión si ves la biblia hay varias historias de centuriones todos hombres de fe de trabajo de esfuerzo había algo especial en los centuriones bueno este hombre dice que era un hombre devoto que quiere decir devoto era un hombre dedicado temeroso de dios respetaba a dios era un hombre que tenía un respeto por dios dice daba generosamente tenía un amor por los de su casa porque te digo que tenía un amor por los de su casa porque los de su casa se convirtió estaban ahí y aparte se preocupaba de la gente de afuera era un hombre que compartía lo que tenía de lo que había recibido oraba y esta parte oraba a dios con frecuencia que este hombre había dejado sus creencias paganas como romano el apoliteísmo de los romanos y había sido había buscado de dios había convertido al judaísmo era un hombre firme fuerte pero oraba dice frecuentemente los judíos oraban tres días oraban tres veces al día a las nueve de la mañana a las doce del día a las tres de la tarde oraban frecuentemente y yo me pregunto cuántos de nosotros podríamos relacionarnos con él en esto yo también oro frecuentemente cuántos de nosotros podríamos decir yo oro frecuentemente como este hombre porque este hombre y lo vamos a ver en la historia aún con todo esto no era salvo y lo vamos a ver al final de la historia necesitaba salvación pero estaba en el camino correcto cuántos aquí podrían decir yo oro frecuentemente yo oro frecuentemente sabes por qué tu vida no tiene poder necesitas que te diga o te puedes dar cuenta ahí la diferencia oro frecuentemente oro en todo momento y qué ocurre cuando buscas de Dios de esta manera que buscas cuando tienes hambre de Dios sabes qué ocurre y lo ves 10 de 10 versículo 3 una tarde una tarde como a las 3 que estaba haciendo a las 3 estaba orando estaba orando tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba Cornelio dijo el ángel cuando tú oras a Dios de esta manera Dios responde seas cristiano no seas cristiano cuando buscas a Dios de todo corazón Dios se deja encontrar y la respuesta a esta oración es la visión si él no hubiera orado te apuesto te aseguro que no hubiera habido una visión si tú no oras no hay poder no hay cambios pero cuando oras frecuentemente sabes lo que ocurre cuando oras frecuentemente Dios te conoce el ángel viene y le dice por su nombre Cornelio porque porque oraba frecuentemente iba a la presencia de Dios frecuentemente Dios se aprendió el nombre de Cornelio que quiere decir esto no quiere decir que conoce su nombre no solo es eso conocía sus necesidades conocía sus deseos conocía sus problemas conocía sus sueños Dios conocía a Cornelio porque Cornelio iba constantemente hacia Dios dice que recibe esta visión cuando buscas de Dios Dios viene versículo 4 ok a ver me me regreso un poquito antes de esto ahorita regreso esta escritura pero el versículo 4 Cornelio lo miró fijamente aterrorizado si viene un ángel de Dios y te habla lo único que queda es aterrorizarnos ok da miedo no importa que sea un ángel de Dios de todas maneras da miedo que quiere el señor le preguntó al ángel y el ángel le contestó Dios Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda Dios lo ha recibido Dios lo escuchó Dios una ofrenda esas ofrendas que huelen rico que tienen un aroma especial y Cornelio pudo haber dicho no pero yo no se lo di a Dios yo se lo di a los pobres yo compartí con la gente necesitada yo no se lo di a Dios pero Mateo 25 dice que lo que tú haces por la gente Dios dice lo haces por mí y cuando se lo das a alguien cuando compartes con alguien cuando amas a alguien cuando sirves a alguien dice Jesús es como que lo hiciste por mí y cuando llegues allá te voy a decir gracias por todo lo que me diste así que cuidado si eres egoísta cuidado si no compartes si no das si no sirves porque vas a llegar allá y te van a decir pues no me diste nada pero a este hombre le dijeron Dios lo ha recibido lo diste a otros pero fue como que me lo diste a mí todo lo que hacemos en secreto Dios lo sabe muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de voltear para todos lados no vaya a andar aquí el Joel no vaya a andar aquí este o aquel o el otro y se nos olvida no es el hombre no es el hombre es Dios es Dios no es el hombre nos escondemos de otros que andan peor que nosotros te has fijado en eso nos cuidamos del que dirá de otros que andan peor que nosotros y nos olvidamos del que juzga Dios ve y compensa lo que hacemos en secreto como un aroma agradable mira un corazón que busca a Dios es la confirmación de que Dios empezó a buscar primero porque te digo esto mira esta escritura en filipenses 2 dice pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo o sea si hubo un deseo de buscar de Dios no fuiste tú Dios lo puso pero después del deseo dice te da el poder cuando empiezas a buscar a orar a unirte a ponerte de rodillas dice que Dios te da el poder el deseo la intención viene de Dios y el poder de cambiar también viene de Dios si quieres cambiar y no has podido necesitarías preguntarte qué tan conectado estás con Dios si has querido transformar áreas en tu vida y vuelves a lo mismo necesitarías preguntarte honestamente qué tan conectado estás con Dios qué tan agarrado estás de Dios versículo 5 versículo vamos hacia adelante con la historia ahora pues lo que el ángel le dice a Cornelio envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro él está hospedado con Simón un curtidor que vive cerca de la orilla del mar le dice ve a Jope envía a unos dos hombres que te lo traigan yo pensaba por qué Jope Jope está en distancia de donde está Cornelio a Jope son más de 50 kilómetros por qué Jope si en esa ciudad donde vivía Cornelio vivía Felipe otro discípulo por qué no fueron por Felipe a dos cuadras porque tenía que ir 50 kilómetros por Pedro estaba pensando en eso por qué yo creo que hay varias razones primera razón es porque Jesús le había dado a Pedro las llaves del reino y Pedro utilizó esas llaves varias veces la primera vez que Pedro utilizó esas llaves fue cuando abrió el reino de Dios para los judíos te acuerdas y vino la primer prédica y muchos judíos se convirtieron la siguiente vez que Pedro usó la llave fue para los samaritanos cuando abrió la puerta a los samaritanos que estaban divididos de los judíos pero los samaritanos eran judíos mezclados por lo tanto considerados impuros pero había una tercera vez que Pedro tenía que usar la llave y como Pedro tenía la llave tuvieron que ir por él para traerlo el cerrajero 50 kilómetros abrir esta llave y la tercera vez de esta llave era para los gentiles tú y yo la primera razón por la que yo creo que fueron por Pedro es porque era la primera conversión de no judíos ok era la primera vez porque incluso en Hechos 6 cuando se convirtieron estos griegos eran judíos pero ahora venían por primera vez de no judíos a cristianos la segunda cosa es que Pedro era judío y en la en la en la iglesia de Jerusalén había un gran racismo todavía como cristianos contra los no judíos muchas veces la iglesia es muy racista la iglesia hacemos diferencias aquí mismo hacemos diferencias a veces dicen que los pájaros se juntan de acuerdo a su plumaje has oído esa no los pájaros se juntan de acuerdo a su plumaje y cuando andas en la iglesia y ves los grupos dicen mira hasta se parecen problema es que cuando uno de una pluma quiere ir al otro de otra pluma y le dicen cuacuá tú no tienes mis plumas tú no eres dorado como yo tú eres gato bodeguero yo soy gato fino los judíos tenían una adversión en contra de los no judíos felipe no era judío felipe era griego ok entonces cuando pedro iba a llevar este reporte le hechos 11 no vamos a ir a hechos 11 pero cuando pedro va de regreso como judío les explica lo que ocurrió y entonces dicen ok si hubiera sido otro no lo aceptan la tercera cosa y la más importante es que pedro necesitaba una conversión pedro necesitaba cambiar su manera prejuiciosa de ver a la gente para tener gracia compasión y amor todavía era un trabajo en proceso había pasado tres años y medio con jesús y esto que estamos leyendo es diez años después de que jesús fue al cielo han pasado diez años y pedro sigue batallando con lo mismo significa que hay esperanza para nosotros significa que somos trabajo en proceso significa que seguimos cambiando y nunca dejamos de cambiar y agradezco eso en dios entonces como resultado de la oración de cornelio tiene esta visión envía a jope pero hay algo ocurriendo dios estaba trabajando en cornelio por un lado pero estaba trabajando con pedro por el otro lado al mismo tiempo las personas que dios va a traer a tu vida para invitar conocer ayudar al mismo tiempo dios estar trabajando en ellos lo único tienes que decir es dios llévame con aquellos con los que ya estás trabajando en el versículo 9 nos brincamos al día siguiente mientras los mensajeros de cornelio se acercaban a la ciudad pedro subió a la azotea a orar era alrededor de que hora mediodía ellos oraban a las 9 a las 12 a las 3 y aquí pedro sube a orar con todos sus defectos con todo lo que tenía que cambiar seguía orando ves cristianismo no se trata de ser perfecto se trata de orar mucho por cambiar dice el siguiente versículo versículo a 10 a ver si quiere y tuvo hambre pero mientras preparaban la comida estaba orando con hambre dice que cayó en un estado de éxtasis o sea esto quiere decir tuvo una visión ok y ahorita vamos a leer esta visión pero pedro sube a orar como resultado de esa oración dios le habla otra vez cuando quieres que dios se mueva en tu vida necesitas orar mucho tiene esta visión que es la visión dice el versículo 11 vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por los cuatro puntas en la sábana había toda clase de animales reptiles y aves luego una voz le dijo levántate pedro mátalos y come de ellos no señor dijo pedro jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo pensaba en esa escritura este por qué comida por qué comida dice aquí que porque tenía hambre donde está tuvo hambre entonces primero que nada lo trae algo con lo que él se pueda identificar algo pasa en el corazón del hombre cuando el estómago tiene hambre ok si o no hermanos algo pasa en nosotros no somos nosotros cuando tenemos hambre yo creo que parte de la visión siendo comida era aprovechar que había hambre que cuando el hombre tiene hambre y no ha comido se vuelve como un depredador come lo que haya llegas al refri y no importa si está frío caliente salado quemado venga chepaga algo ocurre en el corazón del hombre cuando hay hambre trae la fiera que llevamos dentro que entonces se identificaba con esto la segunda razón por la que usa comida es porque los judíos eran muy y son muy delicados en lo que comen solo comen comidas purificadas o santificadas que le llaman comida kosher es una ceremonia es un evento en el que no solo es puro pero está purificado y entonces para ellos era tan importante la comida que tenía que ser purificada que Dios utiliza una ilustración de comida para que él viera lo importante que era este punto no se trataba de comida se trataba de personas este ejemplo no era para que tuviera la comida Dios no le importaba cambiarle la dieta a Pedro le importaba cambiarle el corazón Dios no anda tras tu dieta aunque hay que cuidarla anda tras nuestro corazón ok me gusta esta parte le dice Jesús el Dios le dice levántate mata y come si Jesús te da una orden y si Dios te da una orden que haces pues déjame pensar no estoy seguro fíjate este buen Pedro el buen Pedro le dice no quien le está hablando Dios y que dice no le está diciendo que no a Dios y todavía el descarado el buen Pedro el viejo Pedro señor bueno es tu señor porque no le haces caso Pedro si este es tu señor porque le dices no dice la historia que tuvo que repetir la escena tres veces porque el hombre decía no señor tú eres mi Dios eres increíble pero no muchos de nosotros queremos un salvador pero no queremos un señor muchos de nosotros queremos ay Diosito sálvame te lo prometo que no lo vuelvo a hacer queremos quien nos salve y quien nos rescate y quien salva a mi mamá y a mi perrito y a mi trabajo pero cuando se trata de señor de obediencia de tomar la decisión que él nos llama a tener la respuesta es no señor el buen Pedro y el buen Pedro tenía mala fama no aquí le dice no señor te acuerdas en otra ocasión cuando Pedro le dice a Jesús no señor nada de eso te va a pasar ay Pedro deberías pensar antes de hablar hijo y Jesús lo jala aparte y lo reprende le dice apártate de mi Satanás y luego cuando en la última cena Jesús lava los pies Pedro dice no 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 a mí no me vas a andar lavando los pies o sea no no tú eres Dios y poderoso no pero a mí no y luego le dice bueno pues si no te lavo los pies no estás limpio ah pues lávame los tobillos la rodilla las piernas la espalda dice no no ocupas tanto el buen Pedro cambiando Jesús decía esto porque me dicen señor señor y no haces lo que te pido muchos de nosotros estamos en ese canal en nuestra vida queremos el salvador pero no queremos el señor para los judíos los gentiles serán peor que animales peor que perros callejeros eso era como ellos los expresaban de ellos para Pedro el superapóstol tenía que haber una lección grande Pedro tenía que convertirse primero te decía muchos de nosotros tenemos que reconvertirnos y recordar de que se trata el cristianismo recordar que es más grande que nosotros convertirnos otra vez a Dios volver a recordar la compasión y la piedad a las personas hemos perdido la compasión y la piedad a las personas que no conocen a Dios lo hemos perdido necesitamos recuperarlo hemos perdido hemos perdido la misericordia de gente que no conoce a Dios y Dios quiere usarnos para ir a llevar el mensaje se trata de compasión porque lo hago por gratitud y compasión Pedro necesitaba recordar es gratitud y compasión porque vas a ir por gratitud y compasión no hay no debe haber ninguna otra motivación que nos lleve a personas y decir sabes que déjate digo lo que Jesús ha hecho en mi vida siguiente versículo pero la voz habló de nuevo otra vez Pedrito Pedrito no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio la misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo yo soy medio lento para aprender y agradezco mucho la gracia de Dios de repetirme las cosas de volverme a decir hey cambia hey arrepiéntete hey conéctate hey empieza a hacer lo que no estás haciendo mira esto Dios es tan misericordioso tan paciente que nos repite otra vez lo que no quieres que nos perdamos lo que no quieres que nos hundamos ese es el punto de todo esto y dice si Dios lo ha hecho limpio quien soy yo para juzgar o criticar o chismear o dividir a quien Dios ha declarado como limpio o sea nomás me veo en el espejo y digo si tú me declaraste limpio a mí cualquiera puede cualquier persona puede Dios está buscando dice la escritura en el antiguo testamento que el espíritu de Dios va por todas partes del mundo buscando personas que están clamando a Dios que va por todos los lugares del mundo buscando personas que están clamando a Dios como tú y yo estábamos clamando un día y luego que hace busca a alguien dispuesto busca un Pedro una persona dispuesta a ir dicen gálatas que ya no hay judío ni gentil ni hombre ni mujer que lo único que importa es estar unidos a Jesús Pedro necesitaba convertirse necesitaba continuar cambiando necesitaba continuar transformando su vida de la misma manera que tú y yo necesitamos continuar transformando nuestra vida pero si Pedro no hubiera orado esa mañana esa visión no hubiera llegado siguiente versículo versículo 19 entre tanto mientras Pedro trataba de descifrar la visión el Espíritu Santo le dijo tres hombres han venido a buscarte levántate baja y vete con ellos sin titubear porque sin titubear porque era algo nuevo era algo retante me voy a ir con paganos me voy a ir con cristianos con judíos era retante pero Pedro Dios le dijo no titubees no tengas miedo yo te envío dice aquí no te preocupes porque yo los he enviado de la misma manera que Dios te manda con personas y te pone nervioso y no sabes qué decir y te da miedo y te preocupas Dios dice no, no, no tú ve tú ve tú háblales tú acércate tú busca de esa manera me gusta el siguiente versículo versículo 23 dice aquí en la escritura entonces Pedro invitó a hombres a los hombres a pasar la noche al día siguiente fue con ellos y esta parte es muy importante acompañado por algunos hermanos de Hoppe no fue solo algunos dicen en una versión dicen que se llevó a hermanos críticos de la iglesia porque necesitaba testigos y no quería ir solo las mejores misiones en la vida se viven acompañados cuando Dios te manda una misión o un propósito dice llévate hermanos en grupo fueron a presenciar lo que Dios iba a hacer siguiente versículo versículo 24 llegaron a cesarea al día siguiente Cornelio los esperaba y había reunido a sus parientes y a sus amigos que corazón tan grande de este hombre aún sin ser salvo sin conocer de Jesús él solo conocía él solo conocía el judaísmo pero Dios andaba más lejos y más profundo que él él solo conocía la religión de los judíos pero tenía su familia y cuando recibió esta visión que venía de Dios dijo no 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 esto es bueno para mi mamá esto es bueno para mi papá esto es bueno para mis parientes esto es bueno para mis amigos déjate pregunto todavía crees que el cristianismo es bueno para las personas que amas o no y si lo crees que estás haciendo para traerlos este hombre estaba convencido esto es bueno para mi familia mis hijos mi esposa mis amigos y tenía su casa llena llena de personas porque él porque él sabía esto es bueno cuando Pedro entró en la casa Cornelio cayó a sus pies y lo adoró pero Pedro lo levantó y le dijo ponte de pie yo soy un ser humano como tú entonces comenzar comenzaron y entraron en donde había muchos otros estaban reunidos no cabía nadie en la casa de Cornelio Cornelio era latino los latinos antes teníamos y si era latino era italiano ok entonces los latinos antes teníamos fama que conviertes a un latino y se trae a toda la prole se trae la multitud de su casa los latinos necesitamos regresar a eso los latinos necesitamos recuperar esa buena fama que teníamos antes de traer a toda nuestra gente a Dios así que llegó él vio todas estas personas y vamos a ver la conversión de Pedro te decía dos conversiones que tenían que ocurrir y este es el momento en que Pedro reconoce su reconversión dice Pedro les dijo ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa pero Dios me ha mostrado por fin lo entendió por fin lo vio Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo Pedro se convirtió y quiero ser honesto cuando estos Pedro se conviertan vamos a traer un montón de Cornelios cuando nosotros nos cambiemos cuando nosotros queramos entender la gracia y compasión de Dios por toda la gente vamos a traer un montón de Cornelios pero mientras andamos batallando por nuestra propia salvación cuidado mientras estás atorado en tu propio crecimiento espiritual mientras estás atascado tú solo sin entender el gran poder que hay en Dios para nosotros a través de la oración cuando estos Cornelios perdón estos Pedro se conviertan vamos a traer un chorro de Cornelios hay dos conversiones la primera tiene que pasar aquí entre nosotros mira en el versículo 34 entonces Pedro respondió veo con claridad que Dios no da favoritismo en cada nación él acepta a los que le temen y hacen lo correcto no sé si has compartido esto antes pero cuando Gandhi antes de ser Gandhi él era como hindú Gandhi estudió en Inglaterra si allá hizo su universidad después se fue a la India Gandhi empezó a leer la Biblia por su cuenta y esto lo escribe él en sus memorias Gandhi empezó a leer la Biblia por su cuenta fue a una iglesia cristiana al menos el letrero afuera decía iglesia cristiana todos bienvenidos Gandhi entró y les dijo veo que la Biblia dice Gandhi y esto lo escribe él no es mentira veo que la Biblia tiene la respuesta para mi pueblo veo que Jesús puede rescatar a mi pueblo me pueden ustedes enseñar cómo ser cristiano y entró a esa iglesia pidiendo ayuda y alguien le dijo alguien buena onda lo abrazó y alguien buena onda le dijo sabes que tú deberías ir con los tuyos y adorar con ellos Gandhi dejó la Biblia se dio la vuelta y dijo si los cristianos son tan prejuiciosos yo también y se fue a su país donde hizo grandes cosas donde hizo cosas enormes pero tal vez no era tal vez no era lo que hubiera hecho si alguien lo hubiera amado si alguien lo hubiera recibido y atendido y Pedro dice Dios tiene compasión de quien quiera y Dios nos dice quiero tener compasión de todos puedes ir por ellos quiero alcanzar a muchos puedes ir por ellos quiero que muchos cornelios vengan puedes ir por ellos cuando esta iglesia se convierta así muchos cornelios van a venir vamos a ver la conversión de cornelio vamos a terminar la historia versículo 47 entonces Pedro preguntó puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el espíritu santo tal como nosotros lo recibimos versículo 48 por lo tanto dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo después cornelio les pidió que se quedara con ellos varios días cornelio era un discípulo solo necesitaba ser bautizado fíjate esta conversión increíble pero tenía que ser primero Pedro el creyente el que diera el paso porque por alguna razón yo no entiendo por qué pero gracias a Dios él usa personas él podría hacerlo solo pero quiso usarnos a nosotros y sabes que nosotros lo necesitamos más que ellos nosotros hermanos hermanas necesitamos un cornelio con quien invertirnos con quien estudiar la biblia que nos transforme el corazón de piedra que tenemos la razón de invertir en otras personas es porque suaviza nuestro corazón la razón de estudiar la biblia con otras personas es porque nos ayuda en nuestra fe en nuestra conexión con Dios por eso dice ve y hazlo él fácilmente podría decir no no tú quedaste sentado yo me encargo Pedro necesitaba tanto a cornelio como cornelio necesitaba a Pedro porque vamos y tocamos puertas y buscamos corazones porque lo necesitamos pero hasta que no te conviertas no va a haber cornelios y te vas a preguntar porque otros crecen y yo no porque otros son bendecidos y yo no porque matrimonios cambian acá y este no porque hay poder allá y acá no muy simple necesitas convertirte a la gracia y tal vez aquí hay dos conversiones que necesitan hacerse si nos visitas hoy si no eres parte si no eres un cristiano necesitas la conversión de cornelio necesitas estudiar la biblia acércate al que te invitó dile enséñame de Jesús como le hago no te vayas como llegaste vete cambiado ok tengo una cita para aprender si nos visitas hoy pero si eres un miembro de la iglesia si eres un cristiano al menos eso dice el letrero si al menos eso dice aquí cristiano no letras mayúsculas cursiva si eres un cristiano asegúrate asegúrate que te conviertes a la gracia y la compasión de Jesús no solo para ti pero para otros Jesús hermanos hermanas no solo es nuestro salvador es nuestro Señor vamos a orar para terminar padre todopoderoso doy gracias mi Señor en este momento gracias por tu compasión por tu misericordia gracias por cada persona que pueda escuchar tu palabra Señor transforma nuestro corazón haznos más Señor como Jesús cambia nuestra manera egoísta por naturaleza de ser Dios y reconocer que necesitamos convertirnos y reconvertirnos continuamente frecuentemente Dios para tener un corazón como el de Jesús ayúdanos Dios perdona nuestro pecado perdona nuestras faltas transformanos pido Dios por las personas que nos visitan hoy que puedan estudiar tu palabra que puedan aprender como tener una relación contigo háblales tú a través de tu palabra gracias Dios por esta tarde quédate con nosotros gracias por nuestras iglesias en México en Centroamérica que la palabra se extienda por todas partes del mundo en el nombre de Jesús amén hermanos gracias gracias